Buenas noches a todos. Estamos reunidos para celebrar los 80 años de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología y el primer día del traumatólogo que festejamos coincidente con el aniversario. Repasemos rápidamente la historia. En 1741, Andri creó el término ortopedia. Esta denominación no se ajusta etimológicamente a nuestra posibilidad en el día de hoy. Tal vez Andri no imaginó la expansión que tendría. El término se ha intentado reemplazar con diversos nombres, pero sigue siendo válido y se reconoce internacionalmente su significado. En cuanto al término traumatología de raíz griega, si bien podría abarcar traumatismos de otro origen como cráneo encefálico de órganos, está, por razón de uso y costumbre, ligado a nuestra especialidad. Decía Sir William Osler en 1917, se ha desarrollado como un departamento de la cirugía la rama conocida como ortopedia, cuyo significado original fue el enderezamiento de los niños torcidos, pero que ahora se aplica ampliamente a la curación de deformidades e incapacidades de todas clases. Todos necesitamos este arte, algunos en el cuerpo, otros en la mente, muchos en ambos. En Italia fue Vittorio Putti, ante la prematura muerte de Codivila, quien incrementó la fama del Instituto Rizzoli por su dedicación y sus éxitos, creándose centros ortopédicos en toda Italia. También tuvo influencia en España y América Latina, donde se fundaron institutos ortopédicos de gran distinción y reconocimiento. En otros países europeos existían servicios de ortopedia donde se practicaba una tímida cirugía y no se trataban casos de trauma. Estos eran derivados a los servicios de cirugía general. La Sociedad Española de Ortopedia y Traumatológica fue creada en 1935. El primer congreso se realizó en Barcelona en 1936, desaparece con la guerra y fue reactivada en 1945. En Estados Unidos, la distinción entre cirugía ortopedia y general fueron más de competencia que de dominio, y los cirujanos ortopedistas tuvieron que demostrar su valor y la superioridad de resultados. Así, la especialidad se fue instaurando con diferencias cronológicas y conceptuales de acuerdo a las circunstancias propias de cada país. Quise rescatar esta brevísima reseña de una parte de la larga historia de la especialidad para que dimensionemos la visión de los argentinos que nos precedieron, que han sabido posicionar la especialidad en nuestra región y proyectarla al mundo. Hoy, primer día del traumatólogo que festejamos coincidiendo con el 80 aniversario de la asociación, rindamos un cálido homenaje a sus fundadores y a todas las comisiones directivas que han logrado tener la visión y la misión de continuar engrandeciendo la asociación hasta lograr posicionarla del modo en que está hoy en nuestro país y en el concierto internacional. Es nuestra obligación continuar con su tarea desde lo profesional, académico e institucional. Hoy, el escenario impone que nos sumemos a las nuevas corrientes, es por ello que estamos inscriptos en el Pacto Global de las Naciones Unidas como un compromiso de ser una asociación socialmente responsable. Con motivo de estas celebraciones, quiero anunciar que hemos solicitado a la Secretaría de Salud Comunitaria, perteneciente al Ministerio de Salud de la Nación, la inclusión en el calendario de salud de los días de las enfermedades musculo-equelécticas y el trauma ortopédico como fechas para realizar difusión a la comunidad. Homenajeamos a todos los traumatólogos y traumatólogas argentinas, a todos los que engrandecen esta especialidad. Algo nos une de un modo fuerte, la asociación y el amor a la profesión y a la especialidad. No me cabe ninguna duda que este motor encendido en 1936 seguirá con igual ímpetu en el futuro. Quiero destacar particularmente la feliz idea de los doctores Horacio y Cabrillo y Carlos Autorino, así como la gestión posterior de la doctora Navarro Nuevo para concretar la institución del 8 de mayo como día del traumatólogo. Para finalizar, solicito un aplauso a los fundadores, como así también a los expresidentes que siguen marcando el rumbo de nuestra asociación. Muchas gracias.